Y seguimos muy de acuerdo al 14 de febrero ya que es mañana y qué mejor que platicar nuevamente con la licenciada Elia Martínez Rodarte, columnista de sexualidad. Bienvenida Elia, ¿cómo está? Hola, gracias por la invitación y bueno, a prepararnos para el día especial del romance en el año, que iniciamos con un mes romántico en estos días, ¿verdad? Así es, y el tema de hoy, ¿cuál creen que es? ¿Cómo revivir esa pasión en el amor? Y más en estas fechas y bueno, no solo hoy, sino durante todo el año. ¿Cómo mantener viva esa llama, ese fuego de la pasión en pareja Elia, que normalmente se pierde con el paso de los años? Se pierde con el paso de los años, la rutina, la costumbre, a veces quizás ni son tantos años, pero hay un desgaste obviamente en la convivencia. Pero creo que el 14 de febrero nos da una oportunidad, así como otras efemérides, el 10 de mayo, el 30 del Día del Niño, el Día del Maestro, nos da oportunidades para renovar votos y para recordar qué es lo fundamental en la vida en pareja. Por ejemplo, el 14 de febrero dices, bueno, es un día que se pasa entre peluches y chocolates y regalos y cenas y se llenan los restaurantes. Pero yo creo que es un día muy especial para recordarnos que somos una pareja y debemos de estar renovando continuamente los compromisos. Los compromisos de estar con el otro, pero también tener nuestros tiempos personales. El tiempo también para renovar el compromiso, sin embargo, también recordando los votos individuales que uno tiene también como metas en pareja y sobre todo no dejar de estar conscientes de que desde el momento en que estamos en pareja o elegimos estar en pareja, estamos con otro y debemos de ser muy conscientes de la otra persona. Entonces, el 14 de febrero obviamente nos da esa oportunidad de revivir no solamente las cuestiones del romance y de la pareja, sino también puede ser un buen momento para revivir el erotismo en quizás en renovar esos votos eróticos de vamos a tocarnos más, acariciarnos más, vamos a ser más amorosos, vamos a tener momentos especiales para nosotros como pareja, pero sobre todo estar muy conscientes del otro, porque muchas veces nos enrolamos en la vida en pareja y decimos ya tenemos un nuevo estatus, ya estoy casado, ya tengo novio, etc. Y te relajas. Y te relajas, das al otro o a la otra por sentado. Dime una cosa, Elia, porque yo también conozco parejas o matrimonios que tienen poco tiempo o mucho de casados, pero que llega un momento en que se vuelven egoístas, ¿no? Y que dejan de pensar en el otro y a veces es muy triste ver que uno entrega mucho hacia la otra persona y que de allá para acá no se recibe. Y es muy triste porque es cuando viene el egoísmo, el no me interesa que tú seas feliz, con que yo me complazca, yo me satisfaga y yo decida dónde vamos, yo soy feliz. Y dejan de pensar en la pareja. Claro, y es muy importante, por ejemplo, estos recordatorios como el 14 de febrero, no porque sea una fecha en especial, sino porque es un recordatorio que nos ayuda a pensar más en el otro, a estar conscientes de la otra persona que está compartiendo con nosotros nuestra vida. Entonces, así como tú dices, nos volvemos quizás más egoístas e individuales, pero es el momento de estar recapitulando el yo, la persona que yo soy, junto con otra persona. Estamos creando un plan en conjunto, de eso se trata, estar en pareja. Y el 14 de febrero, pues es día para renovar votos, es día para renovar el erotismo, es día para renovar el amor, pero sobre todo estar bien conscientes del otro y apapacharlo y quererlo y sabrosearlo y franeliarlo, ¿verdad? Y sorprenderlo. Y sorprenderlo, lo más que se pueda. Muchísimas gracias, Celia. Un placer. No se vayan. Continuamos.